Seguimos aquí en ABC Latino, la revista Al Aire, y ahora vamos con Elisa Pritzker. Ella es una artista visual y curadora independiente que reside aquí en el Hudson Valley, es argentina, y está con nosotros aquí en ABC Latino, la revista Al Aire, para hablar. Bueno, nosotros estuvimos hace un par de semanas aquí con ella, hablando sobre su exposición que iba a tener en Europa, y nos va a contar cómo le fue. ¿Cómo te fue con eso, Elisa? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buen día, Maffi. Gracias por la invitación. Ya soy una vieja amiga de ABC Latino y de La Casa. Antes de hablar de mi muestra en Barcelona, quiero decir que, bueno, que es preocupante toda la situación que está ocurriendo en el mundo, y a veces pienso cuánto el arte puede ayudar. Nosotros no podemos tomar decisiones a nivel político como pueden los que están a cargo de nuestros países, pero sin desmoralizarse, sin caerse con un poco así de presión, debemos continuar y utilizar cada uno las armas que tiene o las posibilidades que tiene para un mundo mejor. Cuando uno escucha tantas cosas es un poco triste, difícil de superar, ver tantas situaciones que ocurren dentro del planeta. Así que yo reflexiono ante esto y me digo a mí misma, bueno, si puedo ayudar a cambiar una vida a una persona, tenemos que continuar porque, bueno, de esto depende el futuro de nuestro planeta y de nuestra vida como seres humanos. Así que, bueno, gracias por preguntarme. Barcelona fue maravilloso porque la ciudad en sí mismo es un poema de arte, la arquitectura, cada esquina, cada rincón tiene sus maravillas y uno realmente, a pesar de que está todo explotado turísticamente, si vas con la mirada para desde arriba hasta el suelo, o sea, desde las cúpulas hasta el suelo encuentras arte en cada lugar y especialmente Antony Gaudí, que es el arquitecto que le dio carácter a la ciudad, es un poema. La parte artística, sí, gracias. La parte artística, mi participación fue muy interesante, una curadora chilena que vive en Barcelona, organizó esta muestra en el Centro de Artes Pronceda y fue muy interesante conocer a artistas de otros lugares, tanto de Chile como de Barcelona y gente que está dedicada realmente a hablar del tema de lo que son los pueblos originarios, cómo se los avasalló y qué hay nuevo para recuperar y para respetar. O sea, que fue, y no solo una muestra visual, sino también muchos paneles y actividades artísticas que le dieron un contexto general. Así que fue, para mí, tanto bueno estar como artista como también participar de todos estos paneles y de escuchar a otras voces y ver que, bueno, somos muchos que estamos ocupándonos ocupándonos de, bueno, de distintos temas. El tema de los pueblos originarios es un tema muy triste, pero bueno, queremos ver cómo respetar otras culturas, respetar la diversidad y ver que no ocurra más este tipo de situaciones de avasallo a otras culturas. ¿Cuánto tiempo duró tu exposición en Barcelona y cuánto tiempo estuviste participando de las otras actividades? Sí, estuve, yo personalmente estuve siete días, o sea, viajé por una semana antes de que empezara. Luego se instaló mi parte, se instaló, bueno, la obra de los otros artistas. Y la muestra duró tres semanas y fue muy, muy activa. Yo estuve muy contenta de participar por esta. Justamente había gente de museos hablando de, bueno, de cómo el museo se presenta en distinta forma ahora, más participatoria, que no sea una cosa fría, que, bueno, están en ese proceso de poner al museo de otra manera en servicio a la comunidad y que la gente participe y no sienta que es algo estático, que la historia está friseada. Más interacción. Exacto. O sea, todo lo que preparó Sofía Williamson, la curadora, fue muy interesante. Y el resultado de mi obra fue también muy importante para mí porque llevé testimonios de distintas personas que son Selknam, que viven en comunidades nativas, pero dentro de la comunidad general, en Chile y en Argentina. O sea, que ellos también están en la lucha para que se los respete, para el cuidado del idioma. O sea, que a pesar del genocidio, hay una comunidad viva que está empujando para que se les respeten sus derechos. Recuerdo que cuando estuviste aquí en los micrófonos de ABC Latino antes de ir a Barcelona, hablamos de un video con estos testimonios. ¿Dónde la audiencia puede encontrar este video y encontrar también tus piezas en Instagram? ¿Tienes una página web? ¿Cómo podemos encontrar? Sí, tengo un poco de... Tengo todo eso. Tengo página de web, estoy en Instagram y estoy en Facebook y todo con mi nombre, que mi apellido ya tiene sus letras difíciles, o sea que no compliqué. Soy Elisa, E-L-I-S-A, Pritzker, P-R-I-T-Z-K-E-R. Y también tengo... Lo puse en YouTube todo completo. O sea, si buscan mi canal con mi nombre, está el video corto y el video más largo. Hay un video muy interesante de uno de los Selknam que vive en Chile, que es lingüista, una persona joven que explica muchísimo acerca de la comunidad Selknam, que Yuk es el nombre de él. Y fue maravilloso escucharlo. Y poder ponerlo en su totalidad. Él explica perfectamente cómo el pueblo Selknam sufrió el genocidio y todo lo que se está haciendo ahora para que se los respete. Y él habla muy bien el idioma. Bueno, invitamos a todos los que nos están escuchando a que se conecten con esta representación artística que hace Elisa sobre la cultura Selknam a través de su página web, de sus redes sociales, y en YouTube pueden ver el video. Elisa, ¿cuáles son los proyectos que tienes ahora? Siempre, ya sabes que tengo, ya me conoces de MAFI, así que sí, tengo varios proyectos. Tengo uno en el exterior, estoy exponiendo en Berlín en octubre, y eso es muy interesante para mí también, relacionado con el tema del amor. El tema de lo que sería la colaboración y el amor entre los seres humanos, que es una de las cosas que me mantiene todo este año en mi obra. Y luego tengo un, quiero anunciar algo que quizás pueda volver, porque tengo una muestra en Queen City 15. Ah, aquí en Poughkeepsie. Sí, en Poughkeepsie. Ah, buenísimo. Por eso es que quiero, me gustaría volver y no, lo de Berlín es algo que me orgullece, porque es algo, un logro personal como artista, pero el tema de Queen City 15 voy a tener, soy la artista invitada de diciembre, o sea que quizás pueda venir aquí a contar bien las fechas, invitar al público para que apoyen lo que es el arte de Poughkeepsie. Claro que sí, tú sabes que eres bienvenida a los micrófonos siempre. Sí, bueno, gracias. Y buenísimo que vamos a poder ver tu arte aquí en Poughkeepsie. Sí, sí, siempre me gusta compensar entre lo local y el exterior, que bueno, o la zona. Sabes que estoy exponiendo en un museo hasta septiembre 7, en el Hammond Museum en Westchester County, North Salem. Así como ves, termino allí, luego sigo con lo siguiente, voy a Berlín, luego vuelvo aquí a Poughkeepsie. O sea que estoy totalmente entregada a un mensaje que va no solamente de mi obra, sino que tiene un mensaje social y que me interesa la conversación que se genera cuando la gente ve mi obra. Me interesa mucho la parte social y espiritual que puedo provocar a través de mi obra y, bueno, generar esa conversación entre las personas que ayuda en lo que puedo, bueno, a mejorar o quizás incentivar para que tomemos en cuenta, bueno, este tipo de motivaciones dentro de los seres humanos. Claro, como dijiste al principio, todos desde nuestro ángulo, desde nuestro campo, usamos los recursos que tenemos para aportar. Exactamente, exactamente. Elisa, muchas gracias por venir y por compartir con nosotros todo lo que haces, el arte y lo que quieres compartir con la humanidad. Esperamos que pronto vuelvas y nos cuentes sobre esa exposición local que vamos a tener aquí en Poughkeepsie. Quiero ya decir gracias por la dedicación. Estoy emocionada por la dedicación de la canción. Sí, qué linda. Antes de decir adiós porque es algo personal, pero bueno, es siempre lindo que el espíritu y el alma se riegue con algo personal y con amor. Bueno, gracias, Maffi. Bueno, que tengas un lindo día. Gracias. Gracias.